¿No te encuentras, querido amigo? Ya, ¿nos escuchan? ¡Escucho! Ahora sí, a ver, nosotros queremos seguir revisando las sillas. Tenemos estas dos primeras y nos vamos a la tercera, la que sigue porque hablábamos que esta es de tela, esta tiene otro sistema y acá pasamos como una mezcla, un intermedio. Un intermedio. Aquí ya estamos con la silla que ya cuesta 150 mil pesos y viene con la mezcla un poco las dos. La malla para la espalda y la cabeza y un asiento más cómodo de cuero, en el cual el asiento es bastante cómodo. No tiene tanta funcionalidad como las otras dos, pero viene con los soportes que suben y bajan y la cabecera, que también se ajusta en grados. El asiento también, como te digo, es de cuero y permite que el asiento sea más cómodo más que nada. Igual le da más dureza, le da más tiempo con él, más calidad de vida al producto. Oye, Baclos. Y lo otro, el sistema lumbar de esta silla, si me permiten, viene integrado en la estructura. Ah, es todo completo, no como en la primera morada que viene por delante. Exacto. La estructura de esta silla es la que viene con el sistema lumbar. Si se dan cuenta, atrás también está como la curvatura de la espalda. Claro. Esta ya es para estatura estándar. O sea, cualquier persona se va a sentir cómoda, ya sea alta o pequeña, pero más puede sentir como rara la espalda. Pero como es malla, se ajusta. Perfecto. Bueno, aquí tiene el ajuste, obviamente, la parte de acá arriba. Bueno, claro, igual la parte de atrás de espalda, igual es más alta, se nota bastante. Sobre todo por la curvatura de aquí del centro. Bueno, está interesante. Otra cosa que no comentábamos era el tema de los precios, porque los tienen ordenaditos, ¿no? Claro. Pero también ir comentando que este está 149,990. Y rescatar siempre que todos los productos Ikea tienen, o sea, lo que es Daya de Gaming, ya vienen con los 3 años de garantía. O sea, no te vamos a meter una garantía así como por debajo, si no, cómpranos la garantía. Ya vienen con los 3 años de garantía y cubren todo. Perfecto. O sea, si te descoció la malla, un bien apuera, el sistema de un BO7C. Aprenda. Vienes, vienes con la boleta y nosotros estamos oportunos. Ah, perfecto. Eso tiene, ¿cuánto? ¿Un año o dos años? Son 3 años de garantía. 3 años de garantía por la silla. Ojito ahí. Ojito ahí, porque son 3 años de garantía que no cualquier marca la tiene. No. Entonces, ahí un poco el tema de los precios. Claro. Porque te vamos a ofrecer un producto de una garantía de 3 años que cubre todo y netamente va a ser un producto nuevo. Claro. O sea, yo siempre les recomiendo a los clientes que cuando compran algo, escanean la boleta porque las boletas no duran para siempre. Sí, es verdad. Y lo mejor sería eso. O sea, escanean la boleta, vienen con la boleta impresa y dicen, ¿sabes qué se me apuntó la silla? Perfecto. Buenísimo. No, tampoco te vamos a pedir la caja. No, claro, claro. Ah, claro. Claro, claro. Bueno, entonces vamos a ir solamente a traer la caja en el producto de la boleta y cambia un producto nuevo. Buenísimo. Oye, y también otro punto interesante a saber, porque con tantos modelos que nos quedan todavía un par, es saber el tema del armado. Sencillísimo. Ya, eso es un buen punto. ¿Son sencillas para armar? Sencillísimo. O sea, todo lo que tú ves aquí en Ikea, nosotros los vendedores lo armamos. Todo. O sea, tú vas a mi casa y me arman la silla si yo no compro una o no compro? Si me pagáis aparte, no, pero vendemos el sistema de armado, venden el servicio armado, pero realmente lo necesitan, no. O sea, una silla gamer, por ejemplo, que es la topilínea, se demora 15 minutos, 20 minutos en armarlas. Claro. Ya. Con completa facilidad y es súper sencilla. Igual eso es medio lento para el tema de armado. No, es así que 20 minutos puede ser la parte. De hecho, de 30 ya, no más. Ya me está dando más tiempo, perfecto. Sí, sí, si es primera vez que armas un mueble, 30 minutos con total facilidad. Mira. Porque aparte, el manual es muy amigable. Te vayas a sentar arriba a la caja, Bacros. El manual, de hecho, te dice, cuenta las piezas si es que te faltó una. Difícil, pero pasa. Pero puede pasar, sí. Entonces, cuenta las piezas y el sistema de armado es simplemente en caja. A lo más lo que te puede costar es hacer fuerza. Ah, claro, ya, sí. El tema de apretar, pero más que nada es eso. Claro. Como te digo, todos los muebles que uno ven y quedan, lo armamos los vendedores por el mismo tema de decir, oye, necesito ayuda en esto, cuánto me voy a demorar, alguna recomendación para poder. Claro, sí. Entonces, eso, más que nada. Ya, revisemos un poquito más porque tenemos estos tres modelos. Vamos a tener uno porque acá tenemos, esta es completamente de cuero a la siguiente, en dos colores grises. Y acá hay una diferencia bien grande porque veo los posabrazos y acá están conectados con lo que es el respaldo. Exacto. Es la única que viene y conecta con el respaldo porque está el momento de reclinarse, no se reclinar el soporte. Ya. Es el asiento entero el que se reclinan. ¿Qué? Sí, pero y eso es, ¿cómo se llama? ¿No es peligroso? ¿Es para que me caiga de cuanta? No, no, no pasa nada. Es como una pecedora. Como digo, más de 110 kilos y el asiento se reclinan entero. ¿Cuántos grados para atrás no puedo tirar? Eh, unos, a ver si son 90 grados. ¿Alcanza los 90? No creo. O sea, 90 grados ya viene la silla, pero puede terminarte unos a 70 centímetros, a 70 grados, etc. Ah, ya, igual, eso es un poco. O sea, quedan 70 grados. Queda inclinado, pero no pierda el equilibrio. La otra ventaja de esta silla, si me permiten, es que viene con un sistema para poder guardar cosas atrás. ¿Cómo? ¡Cállate! Ah, perfecto, aquí. Como en los buses. Muy buena. Está buena si me gustó, me gustó. ¿Y este es cuero? Cuero, claro. Igual yo siempre recomiendo que como hacer cuero, tengan el cuidado necesario. O sea, si puede, un poquito de crema, se limpia todo. ¿Creema? Sí, ¿no? Con el cuero. Ah, perfecto, ya, 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 me gusta, me gusta. Y todos los muebles de aquí se limpian simplemente con un paño húmedo. O sea, no hay problema que esto se moje un poquito. No, no hay problema. Buenísimo, eso también es un detalle también de tener en cuenta, sobre todo con el cuero. Claro, entonces un pañito húmedo, no mojado, húmedo, lo pasas por encima y se limpia. Perfecto. Este viene también, bueno, lo único que tiene frenos es la morada, ¿no es cierto? ¿Es la única con frenos en las ruedas? Sí, es la única con frenos en las ruedas. Igual todas las ruedas tienen con el sistema de seguridad, así como... Obviamente, pero... Pero vienen todas con el mismo sistema. Igual todas las sillas, si no quieren que se recline, vienen con un seguro para poder reclinarlas. Claro, claro. No hay más de espalda porque sí. Claro. Bien, esta no es la única silla, nos queda la de ahí, ¿no es cierto? Que es la misma que la Grusel, pero vendría a ser de cuero. Ah, perfecto, la que está el modelo acá. Claro, por ejemplo, esta de acá es la misma de la segunda que vimos, pero es cuero entera. Ah, ¿es la única que tiene como una opción de por lo menos de material? Sí, es la única que viene con los tres tipos de materiales. Ya, perfecto. Hédero y cuero. Muy bien. Y esta ya es la más elegante de todas que tenemos. Sí, esta ya, este es para el jefe ahí, el Patricio ahí, la de ahí en el canal ahí que vea que esta cuestión es su silla. Te pidió cinco. Aquí está, muy bueno, me gustó bastante. Sí, me gusta el diseño como triangular, pero que es lo que me gusta harto. Como que es bien moderno. Sí, es el diseño elegante, por así decirlo. Mucha gente, de hecho, me la compran más gente de oficina. Oye, es que puede ser ahí, puede ser. Sí, sí, por cierto. Yo le agrego una ruta, RGV te lo van a comprar ahí. Sí, RGV luce ahí. La gente se sienta mucho por muchas horas en la pared. Eso por el lado de las sillas. De las sillas. Ahora nos queda observar los escritorios. Sí, los escritorios, que también tenemos varias opciones y son muchas cosas las cuales podemos observar. Las cuales te las va a mostrar mi compañero. No, espérate, es que ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el encargado de los escritorios? Se acaba de perder el compañero. Ya, acá. ¡Le dio vergüenza! Ya, soy yo, eres el protagonista hoy día. Bueno, lo reemplazo hasta que llegue. Partamos por el top de línea que vendría a ser el escritorio Upsel. Está teniendo cliente. Ya, está teniendo cliente. Bueno, seguimos con esto y después le damos. A ver, pero... Déjame mover esta silla de acá para que se vea todo lo que es el escritorio. Sí, este es el... Yo estoy, me siento, pero quiero que me expliques un poco con respecto a este escritorio. Porque yo lo veo espectacular. Está buenísimo. Este escritorio es muy fácil de armar y viene con memoria. Son cuatro botones de memoria, las cuales... ¿Memoria de qué, perdón? Sube y baja. ¡Uh, mira, se mueve, se mueve, mira! ¡Se levanta! ¡No! La lube máxima es 1,20 metros. ¡Se está levantando! La lube mínima son 60 centímetros. O sea, si yo vengo a trabajar de pie, puede trabajar. Mira, mira, déjalo ahí. ¡No! Porque yo acá, literalmente, miren. ¡Amigo, lo necesito! Oye, que es cómodo, sobre todo para esos momentos, cuando tú estás mucho tiempo sentado. Sí, está pensado para eso. Oye, ¿esa es la altura máxima que llega? No, esta es la altura máxima. ¿Ves a trabajar de cabeza? Mira los cables, aquí estamos perfectos. Amigo, ¿necesito su escritorio? Un metro veinte. Un metro veinte. ¡Ah! Mira, aquí Rocío, entras perfectamente debajo. ¡Uh, durmite abajo, amigo! ¡Uh, durmite ahí! Porque esto, no solamente ya tiene la memoria, que son las otras cuatro, pero también, bueno, yo veo que tiene un sistema UCD que está conectado a... Un sistema UCD que es un sistema de carga, claro. Puedes cargar el teléfono sin ningún problema, conectar una lámpara, lo que sea. Tiene como su pachera UCD. Claro, y esto puede, si no te gusta la izquierda, la derecha. Ah, esto no está pegado a la mesa, sino que yo lo puedo mover. Claro, tú lo puedes mover. Y la otra opción es de que si necesitas una mesa un poquito más grande, un metro ocho. Esa es la otra opción que tenemos. Este mismo modelo, pero más ancho. Ah, más largo. Más largo, pero eso. Todos tienen un 80 centímetros de ancho. Perfecto. Ahora, la opción que tiene este escritorio es que si no te gusta que tengas la UV acá, la puedes dar vuelta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No la hagas de vuelta acá, pero... No, voy a ver, tampoco puedo, pero... Pero está la opción. Está la opción. Si quieres que, por ejemplo, los cables te queden colgando en la parte de esta UV que se forma, puedes dar vuelta al tablero y queda una especie de recta de... ¿Acá como un canalete ese estuve? No, no, queda recto. En vez de tener estuve, queda recto. Ah, claro, del otro lado. Del otro lado. Ya que tocaste el tema de los cables, yo quiero saber dónde están. ¿Dónde se ocultas? Si se puede ir a la camarita vieja, seguir acá abajo. Aquí vamos. Ah, perfecto. Aquí esta canaleta, digamos, es donde pasan todos los cables. Exacto. Para que no se vean. Lo necesito, amigo. Buenísimo. O sea, no tienen conexión corriente directa, pero sí que pasan por ahí. Amigo, macro. Yo quiero saber el precio. Oye, ¿y el valor de esta maravilla? 530 mil pesos. 530 mil pesos es el costo de este escritorio. Oye, muy bien. Top de lindos. No, pero está buenísimo. No necesito un aumento. Pero es que vale la pena. O sea, miren cómo están los soportes, por ejemplo, cómo están. O sea, esto con un movimiento acá en Chile, esto no se cae. No, o sea, igual que lo recalcar, ya que igual juego, que la mesa al momento, por ejemplo, la gente que juega a Twitter, no se mueve mucho la mesa. Es muy estable, digamos. Es estable. Entonces, al momento de jugar todo el disparo, o no sé, cualquier cosa que... Claro, porque hay harto movimiento de mouse. Harto movimiento de mouse te beneficia bastante eso que sea firme. Mucha gente busca escritorios con eso, con la firmeza de que el escritorio no se te mueva tanto en el momento de jugar. Ya sea juego de pelea, aunque normalmente se juega con control, pero no falta que juega la bananquilla. Pero eso, o sea, es beneficioso en el tema de que es firme. Entonces, no sé, gente que juega a Valo, Counter Strike, lo que sea. Warzone. Para la gente que se enoja y empieza a pegar en el escritorio. Es importante. De que sea firme. Totalmente. Entonces, entiendo, obviamente. Oye, tengo una duda, ¿por qué esto es automático que se me... Porque no vi que apretaras nada para que haya fijo hasta el fuera? O sea, lo moviste, pero... Por ejemplo, son cuatro botones, cuatro memorias. Si yo aprieto el botón, va a bajar Solix. ¡Se mueve solo! ¡Emociona! Backroom está poseído en el escritorio, Backroom. Está poseído. Yo estoy justamente trabajando abajo, viendo texto, ¿cierto? Que te explica que alguien está ahí debajo del escritorio. No, de ahí. ¿Le va a llegar el chat? Sí, le va a llegar ahí. Ya, perfecto. Bueno, ahora, para poder configurarlo, si tienes que quedar en la altura que tú quieras. ¿Yo lo muevo primero? Sí. Ok. Estoy experimentando esto, me siento como la ciencia. Ya, dejémoslo ahí. Porque ya, apretas el botón rojo. Ya. Y cualquiera de los números que quieras guardar. En el uno. Yo tengo rojo de nuevo, entonces lo subimos o lo bajamos, lo que sea. Ok. Y apretamos el uno. Y queda la altura que tú guardas. Increíble. Más que señores, futuro. El futuro soy yo. Oye, ¿está también el tema del armado de este? Sencillo. También sencillo. O sea, las patas ya vienen con la estructura en general, grande. Ya, perfecto. Y es netamente atornillar y después, cuando ya estén las patas listas, da fuerte al tablero, las patas encima del tablero. Y atornillar. Oye, qué buena. Me gustó. Y el tema del USB que me dijiste, ¿dónde está? ¿Acá? ¿O lo tiene por dónde? No. Ah, perfecto. Pensé que tenía algo USB para conectar tu teléfono. No, no, no. Es el mismo USB que está acá. Ah, perfecto. ¿Este es USB? Claro. ¿Paco? Es el teléfono y esto va al transformador. Ah, espérame. Ah, ahí está conectada la luz, ¿no? Aquí está. Ahí está la paleta que está acá. Ya, claro, ahí está. Dime, Rocío. ¿Ese escritorio te ayuda a salir de bronce o no? Porque igual es importante saber eso. ¿Ese es el escritorio que te ayuda a salir de bronce? No, no. Manos no vendemos. Ok, no hay manos con el escritorio, está bien. Me parece. Pero sí te va a ayudar a, por último, a calgar un poco el equipo. Pero ya... Que se salga de bronce está difícil. Yo, Lesslie, te recomiendo que salga una cuenta nueva, no más. Que comience con el hilo de nuevo. Oye, no, pero está muy bueno. Yo creo que ayuda bastante. Yo creo que, insisto, la combinación entre, digamos, las sillas y el escritorio, creo que dan como justo en el pego, sobre todo para tener el tema de la espalda. Yo creo que está, pero perfecto ahí. Bueno, ahora me despido. Hoy te vamos a seguir a mi compañero en el tema de la... Ah, después de vender. ¿Va a ver más escritorio? Sí, después de vender. No, no, que venda nomás. Es funcional el hombre. Oye, sí. A ver, le vamos a sacar la silla aquí, permiso. Pregúntale si hizo una venta o no. Ahí está. ¿Cómo le fue la venta? Bien, súper bien. Aquí todos somos polifuncionales, así que hacemos de todo. ¿Pero vendió o vendió? No, sí vendimos. Buenísimo. No, no, siempre queremos vender. Ya, perfecto. Ya nos contaba los specs de este escritorio. Este es como el top de línea. Así es. Ya. Pero digamos que yo tengo menos presupuesto. Yo tengo un poquito menos. ¿Para dónde me dirijo? ¿Qué puedo ver que sea como, también, no sé si el mundo que hay, pero sigue fuera como por ahí? Bueno, al primero que podríamos bajar, se encuentra por aquí. A ver, que es el escritorio. Tiene su tabla. Ya. Este es específicamente el peldaño que viene a continuación. El escritorio Freve es una estación distinta a la que acabamos de ver, en donde cada uno de los componentes se podía comprar por separado. Donde podías, por ejemplo, tener dos tamaños de tablero, donde, por ejemplo, podrías tener, no necesariamente el fondo que viste recién, aquí tienes, todo lo que es aquí, la estructura completa, es un solo artículo. Exactamente. Donde tú, en el fondo, puedes hacer pequeñas modificaciones, por ejemplo, en las alturas de las repisas. Sí. O en las repisas laterales. Claro. Esta es una estación que tiene, está pensada para un tamaño, tal vez un poquito más pequeño que la que teníamos antes, y donde te permita condensar y organizar todos tus accesorios, todas estas cosas en un espacio más reducido. Hola YouTube, yo soy Bacros y les traigo una tremenda noticia, porque si eres fan del anime, las conspiraciones y toda la cultura geek, ya puedes unirte y ser miembro de nuestro canal. Al ser miembro tendrás acceso a todos los programas por completo. Entérate de todas las novedades en nuestro matinal otaku y de las sorpresas que trae Free to Summer, además del contenido exclusivo de Juan Andrés Salfate. Pero ojo, además serán los primeros en disfrutar de todas las curiosidades y novedades que trae la programación en marzo, también tendrán emblemas y emotes personalizados. Ya lo tienes claro, si quieres ser parte de la ETC Army, hazte miembro del canal y disfruta de todo nuestro contenido.